Exclusivo Noticias Caracol. Unas cinco minutos de la tarde. ¿Hay personas con más riesgo de volverse adictas a las drogas que otras? Esa es una de las tantas preguntas que nos hacemos sobre este tema. ¿Y cómo darnos cuenta un papá o una mamá cómo se puede dar cuenta de que su hijo está consumiendo alucinógenos? Con la respuesta a estas preguntas vamos a terminar nuestra serie El riesgo de probar con la doctora Fernanda. Buenas tardes. En este momento no tenemos forma de saber si un niño o un joven sí va a quedar o no va a quedar enganchado en el mundo de las drogas. Por eso es que el riesgo de llenar hacia un abismo con los ojos cerrados. Lo que sí podemos detectar a tiempo es el consumo. Pero para eso necesitamos en especial que usted, papá y mamá, estén muy atentos al comportamiento de sus hijos. Nadie prueba las drogas con la intención de ser adicto. Todos creen tener el control. Sin embargo, al hacerlo se juega la vida en una ruleta rusa. De 10 que prueban, hasta la mitad puede quedar metido en este mundo. Hay personas que pueden consumir muchas veces, muchas veces y realmente pueden dejarla en cualquier momento. Hay otras personas que desde la primera dosis ya quedaron enganchados. La causa exacta de la adicción no se conoce. Incluyen factores como la desintegración familiar, también la genética. El hecho de que un papá o una mamá sea adicto aumenta el 25% la probabilidad de que su hijo desarrolle la condición. Y uno importante, la presencia de trastornos mentales no identificados ni tratados pueden hacer más fácil el camino a la drogadicción. Las personas, por ejemplo, con esquizofrenia. La marihuana es un calmante, entre comillas. Entonces muchas veces ellos empiezan a automedicarse. Y eso ya se empieza a convertir en una muletilla. Y cuando ya viene un abuso prolongado, lo más probable es que termine en un abuso y en una adicción. Sin embargo, cualquiera puede terminar en la adicción. Y hoy, la moda, la búsqueda de experiencias nuevas, lleva a jóvenes y niños sin aparentes factores de riesgo a caer en este mundo. Y contrario a lo que se cree, no hay drogas más o menos peligrosas que otras. Ninguna se puede subestimar. Todas tienen efectos nocivos en el corto y largo plazo. Inhalantes Como el boxer, el popper o el dick, cortan de manera fugaz la llegada de oxígeno al cerebro. Por eso pueden causar atrofia de la corteza cerebral. Niños que inician su consumo a los 9 años pueden tener un cerebro de una persona de 60 o 70 dos años después de haber empezado su uso. Marihuana Variedades como creepy causan lesiones de la sustancia blanca del cerebro, especialmente del área frontal donde se controla el comportamiento. Afecta el aprendizaje, la memoria y el movimiento. Cocaína y derivados como el bazuco. Causan infartos de la sustancia blanca del cerebro, lo que afecta el aprendizaje, la memoria e induce conductas de agresividad y psicosis. Ácidos y drogas de síntesis. Alteran el comportamiento y favorecen la aparición de trastornos mentales a temprana edad. Eso sin mencionar también daños irreversibles en otros órganos como el corazón, el hígado o los riñones. Por eso familiares y docentes deben acompañar, observar, educar a niños y jóvenes en la toma de decisiones y estar atentos a señales de alarma más allá del aliento, porque los principales cambios son en el comportamiento. Llega pero llega un poco hiperquinético, pone música, prende el televisor, ve películas hasta las 3 de la mañana, se queja de dolores de cabeza frecuentes. Muchas veces cambios de hábitos tan sencillos como era un gran deportista, no volvió a jugar fútbol. Otra forma fácil y rápida de saber si hay consumo de drogas es con el uso de pruebas como estas. Las hay en orina y en saliva. Pueden detectar desde una hasta 12 sustancias diferentes. Se retira la tapa y se introducen las tirillas en la muestra de orina durante 30 segundos. Se saca, se tapa y se pone sobre una superficie plana. En cuestión de dos minutos se obtiene el resultado. En esta simplemente se retira la tapa y se pone debajo de la lengua 30 segundos. Identificado a tiempo, se puede evitar que un consumo esporádico termine en adicción. Sin embargo, hay que dejar claro que la adicción es una enfermedad y como tal es tratable y potencialmente curable. Hay que individualizar los síntomas. Por ello el tratamiento debe ser absolutamente personalizado. La idea no es únicamente calmar el síntoma, sino llevar a la persona a la absoluta funcionalidad. Porque no creemos en un tratamiento si no le devuelve la funcionalidad a la persona. Una enfermedad en la que todos tenemos responsabilidad. Estado desde sectores como salud y educación, pero también las familias y la sociedad frente a un negocio que tiene claro su potencial en el riesgo de probar. Créanme, nadie quiere terminar su vida en la cárcel o en la calle a causa de la adicción. No seamos indiferentes a esta realidad que no es solo la de un niño, la de un joven o la de un adulto. Es la realidad de una familia, de una sociedad, del presente y el futuro de nuestro país. No lo sacrifiquemos en el riesgo de probar. Feliz tarde.